Y este es un tema que vuelvo a presentar aquí de alguna manera con una perspectiva diferente. Han pasado 25 años y todo nació de un malentendido que hace unos 5 años me invitaron a un coloquio mundial de musicología porque había trabajado sobre un artista que había hecho escenografía de ópera. Y allí empecé a pensar a partir de estas nuevas miradas que vienen de las preguntas desde los medios contemporáneos a esa transmedialidad del siglo XIX. Estoy pensando los trabajos de Werner Wolf, sobre todo, esa gente que está trabajando intermedialidad y transmedialidad y pensando cómo las representaciones ya no es que son tomadas o influencian de la literatura, la música, la pintura, sino que van construyéndose en esa transmedialidad a lo largo del tiempo. Y, bueno, y traje sobre la figura de un héroe indígena de mi nación de origen, que es el Uruguay. Y en este sentido, cuando el año pasado se hizo aquí un coloquio Warburg, volví a pensar ese material a partir de un poema que se llama Tabaré, un poema, creo, más difundido y más nacional del Uruguay, en clave barburgiana. Entonces, esto es un poco ese cóctel, un poco desprolijamente, yo voy a presentar aquí, espero que ser más o menos clara y cubrir las distintas facetas de esto, que por otra parte va a resultar en una exposición que se va a hacer en Montevideo dentro de un mes y medio en el Museo Zorrilla de San Martín. Bueno, en primer lugar, hablar un poco de la cuestión del rapto en Barburg. Es un tema que aparecía en muchas de las páginas del Atlas Mnemosine, pero a la que muy rara vez él se refirió, prácticamente nunca, salvo en una… en una conferencia tardía, en 1926, dedicada a la obra de Rembrandt y al rapto de Proserpina de Rembrandt. Entonces, allí, ese es el lugar en donde Barburg expresa de manera más clara la importancia que tiene una obra, un artista que introduce algo nuevo. Y él decía, bueno, toda la tradición iconográfica puede dar un giro cuando un artista la toma y la resignifica. Entonces, bueno, a partir de este rapto de Proserpina de Rembrandt, él trabajó también y por única vez la cuestión de la violencia del rapto. Y esta cuestión que partía, digamos, esta fórmula patética de la mujer gesticulando, resistiéndose en brazos de un hombre que se la lleva, lo retrotraía a las metamorfosis de Ovidio y los antiguos sarcófagos de piedra. Entonces, cito, dice, Ovidio y los sarcófagos tratan los mismos temas, pues tras las leyendas de transformación y persecución está la idea primitiva de la danza de la muerte, simbolizada en la eterna cauducidad de todo lo existente en el reino de la naturaleza cambiante y pasajera. Entonces, él leía esa, digamos, en esa conferencia de lo que Bárbaro hablaba, era de la ambivalencia, vida-muerte, destrucción, creación de aquellos antiguos topos del rapto. Y es ahí donde él desarrolla mejor esta idea de la ambigüedad de los símbolos, de la doble valencia, que un símbolo puede significar una cosa y la contraria, ese concepto de dínamo en gramo, una valencia positiva, este carácter bipolar de la herencia cultural para la cual es necesaria una distancia entre el individuo y el desasosiego del mundo para crear, ¿verdad?, cultura. A partir de allí entonces, lo que me propuse fue, bueno, también todo este tema, ¿verdad?, del rapto en el origen de la idea de héroe, ¿verdad?, el héroe que se lleva a la mujer robada, que luego pasa a ser un monstruo, pero que tiene también, digamos, el héroe que rapta como prerrogativa de los dioses. Y, bueno, tal vez por esa, digamos, por esa supervivencia simbólica, es que el rapto aparece en todas las narraciones de origen desde el siglo XVI en el mundo americano. Esto es algo que ya había estado trabajando. Dentro de esas, digamos, narrativas de origen, estaría Tabaré en el ámbito del Uruguay. Entonces, lo que me propuse fue hacer un análisis barburguiano de este héroe trágico que es fruto y víctima de la violencia del rapto. El poema de Zorrilla de San Martín está ubicado en las orillas del río Uruguay en el siglo XVI, la llegada de los primeros conquistadores. Un cacique indígena roba a la mujer de uno de los españoles, la viola, producto de esa violación nace este niño, Tabaré, y a su vez la madre muere luego de bautizarlo, muere de tristeza, y ese niño crece, es un indio, lo define el poeta como un indio imposible, de ojos celestes y de ojos azules, y cuando crece, digamos, ese doble carácter de indígena y europeo que lleva en su sangre de padre indígena y madre europea, hacen que él, bueno, se enamore de una manera no carnal de otra mujer blanca, que tautológicamente se llama blanca, y intente, cuando otro indígena la rapta, salvarla. Entonces, cuando la está llevando en brazos para devolverla a los españoles, el español cree que él la está robando y lo mata, una especie de tragedia clásica tipo Romeo y Julieta, y él muere en brazos de su amada blanca, víctima de ese carácter doble, de mestizo. Entonces, quisiera analizar, por un lado, en clave regional, en el mundo, en ese universo de ideas que estaban funcionando en el cono sur de América, este poema, y por otra parte, en clave barburgiana, su supervivencia extraordinaria a lo largo del tiempo, y por último, en clave intermedial, cómo el poema fue creciendo de la mano de la pintura, de la ópera, más tarde del cine, de la música popular, del teatro, en fin, es una obra que, parodiada, recreada, etc., sigue creciendo hasta el día de hoy, incluso buena parte de los artistas uruguayos contemporáneos más relevantes se han involucrado en el proyecto y están haciendo instalaciones y ubicando obras en esta muestra que va a tener ese carácter de larga duración. Bueno, tal vez te parece a él, no sé si leer o hablar, creo que voy a solamente hablar, fue tal vez el primero y último best-seller que hizo el Uruguay, que tuvo el Uruguay, Juan Sorrilla de San Martín, que nació en 1855, murió en 1931, fue autor de tres grandes monumentos literarios del Uruguay, dos hechos con el propósito explícito de convertirse en monumentos literarios que están dedicados a las guerras de independencia, uno, la leyenda patria, y otro, la epopeya de Artigas, a glorificar el héroe en el momento en que se estaba programando un monumento al héroe en Montevideo para alimentar la idea de los escultores que iban a participar. Pero Tabaré, no, Tabaré fue un poema escrito fuera del Uruguay, muy lejos, y que alcanzó inmediatamente una difusión mundial, yo diría explosiva, fue Sorrilla, igual que su héroe indígena, era huérfano desde muy temprano, y creció lejos del Uruguay, se crió con los jesuitas en Santa Fe, en Argentina, y cuando estuvo en edad de ir a la universidad, lo enviaron a Santiago de Chile, y a donde llegó en los tempranos 70. En Chile él empezó a pensar, empezó a pensar esta cuestión del pasado indígena del Uruguay, pero sobre todo en la idea de construir un héroe indígena. Escribió en 1877, o sea, 11 años antes de hacer Tabaré, un libro de poesías líricas donde escribió una especie de elegía a la raza charrúa. Esta especie de elegía a la raza charrúa le fue enviada al pintor Juan Manuel Blanes, al que se refirió recién Roberto, que era un pintor uruguayo de vocación claramente regional, que estaba, digamos, pensando en Chile, en Argentina, incluso en Paraguay, y que estaba en ese momento en su segunda estadía florentina. Blanes, a partir del poema, pinta este cuadro, que es como una alegoría a la raza charrúa, y se lo envía al pintor con una dedicatoria. Y es muy interesante porque desde Chile, Sorrilla de San Martín escribe un comentario, una respuesta al envío del cuadro de Blanes, en donde, en primer lugar, él se distancia de la representación. Me parece que no es exactamente lo que él quería escribir. Pero, por otra parte, declara la superioridad de la imagen respecto de la palabra. Y dice, el cuadro ese está destinado a persistir, mis palabras se las van a llevar al tiempo. Pero lo que hace en ese comentario, y es lo que me interesa más señalar, es una extraordinaria, eso lo publica en un diario montevideano, que es el Bien Público, que fue el diario católico que él había fundado en ese momento. En ese comentario, Sorrilla pasa lista de todos los héroes americanos, de toda la literatura, de las crónicas, de lo que se ha hecho. Había habido un Pedro Bermúdez que había escrito una recuperación de la memoria charrúa, de lo que voy a hablar ahora. se refiere a lo disponible, a los productos culturales disponibles, respecto de Lautaro, de Caupolicán, de los caciques charrúa, zapicánea, babuyubá, habla de glauconda, de liropeya. Había leído todo. Y dice, termina diciendo esto. Reuní una pequeña colección de poesías indígenas y descubrí que sobraba tema y faltaba poeta. O sea, en esa constelación él decide empezar a pensar su héroe charrúa. Y su héroe charrúa, por otra parte, estaba inscrito en un momento en el que estaba llegando a Santiago, una serie de pinturas del artista Montbassin, que están ahora investigando en un proyecto multinacional, y que había llegado a la exposición, habían llegado sus pinturas a la exposición con el que Benjamín Vicuña Maquena había armado un gran evento, 1872, en el Palacio de Industria, que luego ahora está en el puerto de Santiago. Y al año siguiente, la familia Cousinho, que había adquirido estos cuadros, que Montbassin había pintado en París y que no se habían conocido en Chile, los expone en forma permanente al público y se difunden en grabados y en publicaciones que privilegiaron este edíptico, melodramático y trágico del supuesto rapto de Elisa Bravo por los araucanos en el sur de Chile, en un momento en el que estaba vigente y todavía en marcha, digamos, esta conquista de la Araucanía, esta guerra de fronteras en el sur, tanto de la Argentina como en Chile. O sea, que este regreso de las obras de Montbassin, más el envío, que aquí no tengo imagen, pero del Caupolicán de Nicanor Plaza, que había sido expuesto en París, y que había sido en París el último de los moicanos y llegaba como glorificación de Caupolicán a Santiago, es el clima en el cual está pensando Zorrilla, Zutabaré. Y quisiera llamar la atención sobre esta imagen, porque allí hay una… es una imagen, me parece muy interesante para pensar este rol de los hijos mestizos en este imaginario de la guerra de fronteras en el sur de la Araucanía y en el sur de la Patagonia argentina, que era este miedo a lo que se llamaron los hijos de cautivas al revés, es decir, las cautivas naturales y deseables eran las indígenas capturadas como sirvientas por los blancos y abusadas permanentemente por los hombres civilizados, de las cuales buena parte de la población chilena y argentina somos descendientes. Pero había unas cautivas al revés, que fueron las que fueron tematizadas en la literatura y en el arte, que eran estas, las que los indígenas llevaban a su tolería. Y estaba este mito, el mito del superguerrero, que tuvo muchas manifestaciones literarias en Chile, que era un individuo perfeccionado con el cerebro de un blanco y el cuerpo de un indígena, que era temible, digamos que tenía la inteligencia blanca, piensen ustedes en este pensamiento evolucionista, positivista, del fin del XIX, inteligencia blanca y cuerpo indígena. Muy claramente, uno de los niños que está en el regazo de Elisa Bravo, tiene esa expresión desafiante, no es un niño que esté recostado en el regazo de la madre, sino más bien un niño que enfrenta al espectador como en una actitud de dominio. Y el niño de abajo tiene una pose típica de la lamentatio, que es algo a lo que voy a volver en un momento. O sea, esos dos niños están reflejando dos aspectos que construye Zorrilla en su Tabaré. Y aquí está mi hipótesis. Tabaré es un héroe indígena feminizado. Tiene alma de mujer blanca, tiene el alma de su madre, lo que ella le ha transmitido en su llanto y en su bautismo en los primeros años de vida, y tiene también el carácter de héroe trágico, digamos, de un Cristo, de un Meleagro, de un Aquiles. ¿Qué había pasado con los charrúas, Tabaré y charrúa? Habían sido víctimas de las guerras de independencia, de las guerras facciosas, habían seguido a Artigas, habían seguido a Rivera, hasta que en 1831 ocurre una, digamos, el hermano de Rivera es enviado por Rivera, presidente del Uruguay, a engañar a esa tropa indígena que había acompañado esas guerras civiles, y que había acompañado a Artigas, con engaños, los lleva a un lugar que se llama Salsipuedes, y los rodean y los masacran, los matan a todos, o a casi todos. Cuatro de los prisioneros fueron víctimas de una especulación científico-económica de François de Curel, que era el director del Instituto Científico de Montevideo, y son llevados a París con fines especulativos. Tacuabé, Senequé, Gusionusa y Zapica, no Zapica, no me acuerdo el nombre del cuarto. Y esos últimos charruas fueron exhibidos al público con venta de entradas, fueron ofrecidos a los científicos mucho antes de estos zoológicos humanos, de las exposiciones universales, y generaron un verdadero escándalo. Ellos se enfermaron, murieron, Gusionusa dio a luz, y fue llevada al hospital cuando ella estaba muriendo. Esto generó una situación escandalosa en los diarios de París, Curel tuvo que huir, en fin, todos ellos murieron muy trágicamente. Cuando el agora agregado cultural francés en Montevideo, hizo una película espléndida que se llama Le Dernier Charruas, que ustedes pueden ver en internet, que vamos a poner en esa exposición, y fue exhibida en esa muestra que se hizo en París hace unos años, de zoológicos humanos, esa historia llegó al Uruguay tempranamente, los ecos de esto, y empezó a ver ya en los años 50, esta idea de reivindicación de los charruas extintos, como una raza indómita y heroica que señalaba la grandeza del pueblo uruguayo. Fíjense cómo este país que se jacta, este pequeño país, siempre se jactó de ser el más blanco de Sudamérica, porque sus indios habían sido extinguidos muy tempranamente, solo hace pocos años empezó, por ejemplo, se repatrió los restos de esos charruas que habían muerto en manos de Curel en París, de uno de ellos que se pudo rescatar sus restos, y empezó a haber grupos que se reivindican como charruas, y algunas investigaciones de tipo antropológico que encuentran que sí hay charruas que se mestizó a pesar de la masacre de Celci Puedes. Pero para Zorrilla lo que él tenía que escribir era una elegía, era un lamento, y esto es lo que él empieza a pensar. Bueno, esta es la obra de Bermúdez que en el 57 recuperaba la memoria charrua. Les decía, este estudio de transmedialidad, este cuadro de Blanes también pintado en Florencia, inspirado en otra de esas leyendas de cautivas del comienzo de la conquista, que fue Lucía Miranda, fue exhibido en Buenos Aires en 1882, en el momento en que Zorrilla de San Martín estaba exiliado en Buenos Aires, y parece una transcripción casi directa de los versos que Zorrilla escribiría un poco después, porque Zorrilla terminó, empezó su libro en Santiago de Chile y lo terminó en Buenos Aires. Entonces, también pensar esta clave regional permite imaginar cómo este héroe Tabaré se alimenta de todas esas cautivas, guerreros, leyendas, que estaban circulando en ese momento. Por suerte, el hombre era muy obsesivo y guardó todo, guardó todos sus primeros textos, todos sus primeros bocetos, que han sido estudiados, fueron donados a la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y la importancia de la imagen para Zorrilla, la importancia de la tipografía, aparece en los primeros bocetos, 10 o 11 años anteriores, los primeros son de 1876, a veces lo sabemos porque está escrito en el boceto, 75, diseña tapas, diseña títulos, todos sus títulos tienen que ver con la elegía y el lamento. A ver si puedo encontrar aquí la cita, pero llanto, llanto por una raza extinta. En fin, todos los títulos tentativos por los cuales él pasó en su… Aquí miren, todos los títulos que pensó. El sepulcro sin nombre, las dos razas, Tabaré el charrúa, el hijo del sueño, el charrúa mártir, el mártir salvaje, la raza malita, la raza extinguida, la raza charrúa, la raza enferma, la agonía charrúa, la raza agonizante, el esfuerzo imposible, el decreto de muerte, el Uruguay salvaje, la redención imposible. O sea, imagino, por suerte eligió solamente Tabaré. Con lo cual es muy probable que haya habido una intervención importante y directa de Zorrilla en las tapas, en las primeras tapas. Tabaré se imprimió en París, se publicó en Montevideo, inmediatamente se distribuyó en Madrid y en Buenos Aires. Son incontables el número de ediciones. A México llegó en 1892 y se reeditó prácticamente anualmente. No voy a entrar en detalles de esto, pero se publicó en 1888 en español, en 89 en francés. Está traducido a todas las lenguas, al alemán, al inglés, muy rápidamente. Está traducido al chino, está traducido al braille, está traducido al guaraní, realmente es impresionante la difusión mundial. Y un carácter de poesía, eso hablábamos el otro día con Roberto, respecto de Rubén Darío, Becker es el ejemplo para él, poesía que se recita. Cada vez que yo hablo con alguien de Tabaré, de alguna nación latinoamericana, se sabe algún verso de memoria. Es muy impresionante. Incluso hay un reportaje que le hacen a China Zorrilla, que es una artista uruguaya, nieta de Zorrilla de San Martín. Cuando viajó Borges a Montevideo, hace muchos años, le hicieron un homenaje a Montevideo, a Borges, que podría pensarse en las antípodas de Zorrilla, y le presentan a ella y le dicen, ella es la nieta del poeta. Ah, dice Borges, eso está también en el YouTube, si lo pueden buscar, ese reportaje, él dice, le recita de memoria, versos de Tabaré, y le dice que para él, es el más grande poeta que tuvo el Uruguay, y que para el mismo Borges, fue sumamente importante. Pero quisiera volver al tema de la imagen en Tabaré, que es esa tapa, que no es una gran obra de arte, pero es una tapa simbólicamente muy densa. Mi lectura es que es una lamentatio. con esto que hay un libro reciente de Salvatore Setti y Carlo Ginzburg, que se llama Aquile meleagro Cristo, y hablan de esta construcción del héroe yacente, como una de las construcciones más importantes, y de más larga duración, que concentra algo muy importante, que es la piedad humana frente a su héroe caído, en el cual, por supuesto, Cristo es una personificación importante, pero viene de la tradición antigua, estudian con mucha claridad cómo Rafael desmenuza en sus 17 bocetos para la pala del altar, donde despliega esto que ellos llaman el bracho de la muerte, y luego, bueno, los héroes populares, modernos, continúan esta tradición. Pero dentro de esta tradición, siempre, para el despliegue de ese brazo de la muerte, tiene que haber quien sostenga el cuerpo, quien tenga esa compasión, aquel que sostiene piadosamente, y en el caso, este es el punto más importante, en el caso del podema de Sorrilla, no hay quien, o sea, y es un héroe que solamente lo sostiene la naturaleza, hay un accidente del terreno que permite el despliegue del brazo de la muerte, un paisaje en el que se despliegan muy claramente los símbolos del progreso, pero también en el barco, el cerro de Montevideo, pero también con la cruz, el catolicismo. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. En el Uruguay, el poema Tabaré, en la crítica cultural, en la crítica literaria contemporánea, es el punto más bajo del positivismo católico que reivindicó, que construyó la leyenda blanca del Uruguay y reivindicó estos valores incorrectos, podemos decir, desde el punto de vista de género y desde el punto de vista racial. Entonces, mi planteo por eso Barburiano es, Sorrilla de San Martín fue el líder católico, fue un militante católico toda su vida, fundó diarios católicos, fundó partido católico, por esa razón se distanció de Blanes, Blanes nunca ilustró Tabaré, aunque en su correspondencia más de una vez le pide al hermano que hable con Sorrilla porque a él le gustaría mucho ilustrar Tabaré, pero Blanes estaba trabajando para Santos que había exiliado, había cerrado el diario católico de Sorrilla y lo había enviado al exilio y lo había perseguido. y por otra parte esta convicción cristiana de Sorrilla lo llevaba a entender a Tabaré y a los charrúas como una criatura divina con derecho divino a vivir en esa naturaleza paradisíaca del Uruguay antes de la llegada de los españoles. Esto entraba en contradicción franca con su convicción positivista de que había una raza mejor, la blanca con derecho a exterminar un derecho evolucionista a exterminar a la raza charrúa inferior evolutivamente. En esta contradicción sin solución indecidible para Sorrilla es que crece el héroe este Tabaré que es un héroe imposible es decir es una imagen de esa contradicción que un pensador católico siente frente frente a sus convicciones evolutivas y en esto es lo que uno puede leer a lo largo del poema y que también puede verse con claridad en esta etapa Tabaré es llorado por ese vergel que es esa naturaleza para la cual Dios lo creó y la lira del poeta es el poeta el que lo llora acá bracho de la muerte aquí hay algunas tapas posteriores hay cientos y cientos de tapas vamos a hacer una exhibición de tapas me interesa mucho esta que es de una editorial muy popular la editorial Tor en la Argentina y que reproduce el rapto de Jamboloña de manera casi literal y hace poco en la feria del libro de Buenos Aires me encontré esa traducción al guaraní muy reciente de los años 80 tardíos que retoma la ilustración de la editorial Tor y que digamos esta imagen del héroe yacente de esa especie de héroe cristológico en la naturaleza se reprodujo en las tapas de los cuadernos tabaré con los que yo me eduqué cuando era niña esto tiene que ver con la educación sentimental de los niños uruguayos que estos cuadernos se repartían en la escuela del lado de atrás tenían versos de zorrilla y los cuadernos las hojas tabaré eran de una editorial porque había dos editoriales Barreiro Barreiro Ramos y Mosca esas dos editoriales eran del grupo católico el Uruguay fue un país con una tradición liberal muy fuerte pero digamos tanto zorrilla como estas dos editoriales escolares fueron de ese núcleo católico y que sostuvieron la memoria de tabaré en el ámbito escolar de manera muy fuerte ese indio así despachurrado y con las plumas de colores alimentaba la imaginación aburrida de los niños en la escuela compramos en Mercado Libre como 20 para la exposición bueno el Museo Zorrilla tiene algunos cuadros de pintores españoles que se inspiraron tuvo una inmensa circulación en España porque además Zorrilla la presencia de Zorrilla como ministro plenipotenciario del Uruguay en Madrid tuvo influencia importante fue miembro de varias academias literarias de Europa y él daba conferencias viajaba y tuvo un peso importante también su figura de la mano del éxito de Tabaré y un piano checa que fue bueno un importantísimo pintor de historia y de escenas de romanos y que viajó al Uruguay en 1904 pintó una serie de acuarelas para ilustrar Tabaré y sin embargo no hubo Tabaré ilustrado por un piano checa hasta muy tardíamente mucho después de la muerte del poeta indudablemente el poeta tenía allí una injerencia importante en la imagen visual de sus libros olvidé mencionar que la tapa de la primera edición no está firmada pero la edición ilustrada española que es evidentemente de la misma mano fue de otro poeta uruguayo que se llamó Francisco Tomás Estruch que llegó a ser director de la Escuela de Artes Decorativas de Barcelona indudablemente con un vínculo muy importante con Zorrilla hizo una edición ilustrada en España con viñetas claramente derivadas de esa tapa y que circuló también mucho pero ahora me queda un ratito ¿no? diez minutos bueno finalmente lo que yo quisiera ahora es rápidamente llegar a México ¿por qué yo hablo de la ambivalencia de este héroe? ¿no? porque digamos no voy a entrar en detalles pero de la mano de la ópera pasó a ser un héroe modernista digamos sobre todo de la ópera hubo este este poeta Alfonso Brocua discípulo de Debussy hizo una obra interesantísima una especie de poema sinfónico con los versos de Tabaré en París Tomás Bretón hizo una ópera espantosa para España cuando vino a Buenos Aires no vino fue a Buenos Aires en 1910 para dirigir óperas y dirigir no me acuerdo que en el Teatro Colón se volvió a España entusiasmado con hacer un poema le dijo a Zorrilla que había captado la atmósfera del Río de la Plata y entonces hizo una ópera que se estrenó una vez sola aquí en México se hicieron dos óperas bueno puede ser que vengan ahora y en en Buenos Aires una ópera muy exitosa de Alfredo Schiuma que ven ustedes escenografía de Rodolfo Franco que se estrenó y se reestrenó muchas veces en Argentina e incluso ustedes pueden encontrar en un sitio del Conservatorio Schiuma que a partir de que bueno se había olvidado esta ópera Tabaré la recuperamos porque yo encontré unos bocetos de Colivadino para esa obra pero es el año en el que se argentiniza el Teatro Colón y entonces dejan de importar por primera vez escenografías italianas y empieza a ver de la mano de Guido que estaba dirigiendo el teatro en fin no voy a entrar en detalle pero una suerte de argentinización modernista del Teatro Colón y la única ópera de tema americano que se escribe se estrena y se hacen escenografías modernas y vestuarios es Tabaré de Schiuma que se reprodujo muchas veces no puedo haberme olvidado tanto de de los compositores mexicanos pero ahora ya les voy a decir bueno después se los voy a decir porque es largo esto una de esas óperas mexicanas de Tabaré se estrenó la otra no no llegó a estrenarse aquí está se estrenó en el Palacio de Bellas Artes y es de de Oseguera Eleodoro Oseguera pero la parte más importante de Tabaré en México más importante y que esto lo ha estudiado Ángel Miquel el año pasado cuando estuve aquí estuve trabajando mucho en la Cineteca Nacional y también Dávalos que encontró un folleto con el argumento de la película en 1917 en el momento en que bueno se consolida el proceso revolucionario después de las guerras entre zapatistas carrancistas y se hace la primera constitución aquí en México se hace un concurso de guiones para hacer una película que pudiera contrarrestar la mala fama que estaba haciendo a México los Estados Unidos haciendo películas llenas de borrachos mexicanos y de mexicanos horribles y haciendo muy mala fama con personajes con personajes un poco como los que describía Natalia envilecidos se hace este concurso y gana el guión Tabaré de Luis Lezama y esa película tuvo un éxito impresionante a punto tal que con posterioridad lamentablemente la película está perdida y solo se conservan algunos fotogramas con posterioridad al estreno se hizo un folleto con fines comerciales estaba lleno de publicidad del cual creo que se llamó Federico Dávalos encontró en un anticuario de la calle Don Celes y lo hizo un facsímil de este documento invalorable donde hay fotogramas de la película perdida y está su argumento y hay un estudio muy interesante de Federico Dávalos este fue el héroe Tabaré para público mexicano en esa película de 1917 filmada acá en México fue el primer largometraje de ficción filmado en México ahora lo que resulta muy interesante es que este héroe feminizado melancólico que por su alma no es un superguerrero sino que está como debilitado hay un perfeccionamiento moral que lo debilita como guerrero digamos en México adquiere un carácter no solamente noble y heroico sino también de enorme presencia y fortaleza viril digamos así y la historia de esta película es muy notable porque fue inmediatamente pirateada por los Estados Unidos entonces le compraron los derechos al pobre Luis Lezama y le borraron el origen mexicano y lo distribuyeron por todo el mundo y llegó a Montevideo en 1920 aquí tenemos afiches de el sensacional éxito espectacular olvidado el nombre de Luis Lezama y llevado por una distribuidora norteamericana así también llegó a Buenos Aires y probablemente inspiró algunas óperas ¿qué hizo Luis Lezama? que nunca pudo cobrar un peso de su tabaré volvió a hacerlo en 1946 hizo una segunda versión pero esta vez no era muda y esta vez estaba un poco envejecida el argumento ya no tuvo el éxito que tuvo aquella película muda sin embargo se estrenó Montevideo se estrenó aquí en México esa película sí la tenemos dice Rita que el héroe era como el galán del cine mexicano en ese momento de esta película hay una escena imborrable que es él tabaré siendo llevado preso camina erguido y heroico y atrás todos los españolitos a caballo lo siguen así con miedo y son los que lo están llevando preso última cosa quiero decir tabaré no tuvo monumento nunca el hijo de Zorrilla de San Martín fue escultor un escultor importantísimo autor de grandes monumentos entre otros el monumento al general roca que fue el que exterminó a los indígenas del sur de la patagua nunca hizo un monumento el hijo de Zorrilla a tabaré hay este bocetito vamos a poner algún cabeza de indígenas pequeños que nunca llegaron a ser monumentos pero tabaré se llama medio uruguay la toponimia y los nombres de los uruguayos el presidente hoy del uruguay se llama tabaré el entrenador de la selección uruguaya todo el mundo se llama tabaré y esto es muy interesante y acá termina mi hipótesis tabaré era un héroe para identificar identidades incompletas pequeñas múltiples problemáticas tabaré brindó un lugar de identificaciones de individuos y no de identificaciones colectivas y en este sentido la ausencia de un monumento pero la presencia de tabaré en la cultura de una manera tan fuerte y tan multifacética lo muestra que todavía está bueno vivo bueno nada más bueno tenemos como para una o dos preguntas para poder seguir no sé si alguien quiera comentar algo a ver ahí al fondo si quieres me pasa el micrófono gracias felicidades primero por tu por tu exposición maravillosa has mencionado un libro de carlo jinsburg y de salvatore si me puedes repetir el dato por favor eso doctora y las fechas de inauguración y donde va a ser esta exposición en Montevideo por favor ahí vamos el 20 de septiembre en el museo Zorrilla de San Martín en el museo Zorrilla de San Martín de Montevideo pero espera que mira para el la 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 María Luisa Catoni Carlo Ginzburg Luca Giuliani Salvatore Setis tres figure Aquile Meleagro Cristo Milan Feltrinelli 2013 yo te voy a preguntar un dato has hablado de estas producciones cinematográficas que se hicieron aquí en México pero también hubo tabarés sudamericanos no hubo producción de cine o sea no hubo versiones en cine en otros países no que yo sepa no lo que si hubo que no no tuve tiempo de comentar es una presencia muy importante de tabaré en la música popular revolucionaria rioplatense de los años 60 y 70 que eso también vamos a poner a la muestra hay una bella versión de Alfredo Zita Rosa y hay una versión que fue la más popularizada por Asia Guaraní en la Argentina de un artista que no se llamaba así sino que se puso tabaré Echeverry a raíz del éxito de su de su canción tabaré y luego en los años 90 un grupo que se llama Cuarteto de Nos parodió la canción de Echeverry bueno de una manera graciosa me gusta mucho en fin entre muchas otras en el año 1989 el teatro del galpón que había sido un emblema de la resistencia a la dictadura y que tuvo que exiliarse todo aquí en México con su directora Tawalpa del Chopo vuelve el galpón a Montevideo y pone tabaré con una con un guión de Carlos Maggi y Silvia Meyer que es la bueno quien musicaliza las obras de Liliana Porter y Silvia Meyer compuso un bellísimo tabaré o sea en los años 70 tabaré está en la música popular a ver última Rebeca espera bueno en esta inversión iconográfica porque empezaste contándonos del rapto de Proserpina y fuimos haciendo el recorrido como de la cautiva para acabar en esta como elegía no de la cautiva sino del que comete el rapto entonces o sea justo en este discurso barburguiano y de inversión iconográfica si podrías ahondar en eso por favor no él no es quien comete el rapto es un mártir sí o sea yo hice este recorrido porque tabaré es fruto de la violencia del rapto o sea en este de este topos de de la literatura desde el siglo XVI en Sudamérica la inversión esta esta cuestión de el rapto como topos antiguo de destrucción pero a su vez también dador de vida allí habría una figura digamos de esta ambigüedad el rapto lleva como el de Proservina a la destrucción pero también se podría pensar en tabaré como una creación nueva positiva de hecho no voy a recitar mucho de memoria pero dice el poema ha crecido en las grietas del sepulcro un lirio amarillento o sea él es un lirio que crece de una tumba y la ambigüedad del del héroe también me interesaba mucho esta posibilidad de que es un héroe mártir que es también un poco mujer en la manera en que siente él si uno mira con atención todo el amor que tiene tabaré por esa mujer de la que se enamora es un amor puro digamos es platónico y es bueno la sangre de su madre que lo lleva a identificarse con esa criatura que él se siente extrañamente atraído hacia ella por algo que no alcanza a entender y al mismo tiempo tiene la fuerza del guerrero que logra matar al otro en fin es como un personaje que admitió además y aquí si podríamos volver a ver a los toques admitió a lo largo del tiempo lecturas tan diversas y hasta opuestas muchas gracias Laura muy bonito adiós si quieres pasarle el agüita hace calor gracias bueno ahora para cerrar un poco este curso o taller de arte moderno en América Latina vamos a tener la presencia de Maralís de Castro Vieira Cristo ella tiene el doctorado en historia recibió un premio muy importante en su tesis que le permitió viajar y conocer y que es cuando la conocimos aquí por primera vez y bueno ha hecho un posgrado en estancias postdoctorales en la universidad de San Jaime primero de Castellón también un posgrado también aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es profesora de Historia del Arte en la Universidad Federal de Joy de Fora lo que nos va a presentar es este tema abarcando aquí vamos como que todas las categorías la representación de la mujer negra en el arte brasileño y en el modernismo gracias Maralís muchas gracias bueno ustedes ya conocen mi mal portuñol entonces yo voy a leer espero que no durman la representación de la mujer negra en el arte brasileño y el modernismo começo con una fecha 1927 y 3 en ese año Tarsila do Amaral proveniente de una familia de ricos propietarios rurales adelanta su segunda instancia de estudios en París de acuerdo con algunos autores en una clase de Fernández leger realiza uno de los cuadros más emblemáticos del modernismo brasileño La Negra que es esta expuesta con entusiasmo por Fernández leger a sus alumnos y reproducida en la portada de poemas escritos por Plexandrach se convertió rapidamente en símbolo casas o Brancuzi igualmente la relacionaron con la reminiscencia del pasado de Tarsila enraizado en las haciendas del interior de São Paulo la foto de una antigua empleada de familia es habitualmente reproducida para enfatizar la relación afetiva de la artista con su tema sugiriendo un posible origen iconográfico sin embargo cuando veo la reproducción de una pequeña imagen del siglo XIX no puedo dejar de reconocer en ella a la negra de Tarsila Alexandre Eulalio realizó caracterizó muy bien este aspecto de la obra diciendo estar la negra monumentalizada dentro del espíritu de la estatuaria tradicional africana en una libre estilización representando la figura ritual de la antepasada mediadora sentada en el suelo como en un trono con las piernas cruzadas la negra de Tarsila es por lo tanto un arquetipo después de ella el modernismo brasileño produjo un número considerable de representaciones de negros y mestizos como por ejemplo las mulatas pintadas por Dica Valcante la cuestión de la identidad nacional tan debatida en el siglo XIX es retomada valorizándose ahora positivamente la herencia africana en el mestizaje sin embargo el modernismo originó entre 1940 y 1970 una historiografía militante que relegó al ouvido tanto a modernos que no se incorporaron a la construcción de una identidad nacional como a gran parte de la producción rotulada pejorativamente como académica en búsqueda de hermonía la historiografía modernista negó otras experiencias relevantes que se reconocian a sí mismas como modernas al enfocarse el tema contemporáneo en temas desculpe al enfocarse enfocarse en temas contemporáneos y dar mayor libertad a las pinceladas dejando ver en las obras su personalidad individualidad y temperamento como indicaba a la crítica de la época no es nuestro objetivo cuestionar la inmensa importancia histórica del movimiento modernista sino nos preguntamos sobre la producción no reconocida por la militancia que lo celebra principalmente en lo que se refiere a la representación de los negros una pequeña nota de la historiadora Aracido Amaral en su libro sobre Tarsila reconoce la existencia de una tradición anterior solo para demostrar la ruptura proporcionada por la negra de la artista de São Paulo cito el negro ya fue tema de artistas anteriores como Abigail de Andrade Modesto Bróculos Lucilio de Albuquerque dentre tantos otros incluso en un dibujo de 1920 de Vicente de Rego Monteiro pero nunca con la intencionalidad e proyecto que señalamos en esta obra representaciones de la mujer negra pos abolición los negros poblaron dibujos acuarelas y grabados de artistas viajeros que llegaron a Brasil predominantemente en la primera mitad de siglo XIX tales como Debré Jujendas y muchos otros también fueron registrados por fotógrafos que comercializaban sus imágenes en postales en la en la mayoría son representaciones de tipo social explorando el exotismo de los trópicos raras fueron las pinturas a óleo y aún más aquellas de gran formato en en las primeras décadas después de la abolición de la esclavitud en 1888 encontramos artistas que presentaron mujeres negras como protagonistas en sus cuadros sin embargo es difícil tener una visión más clara de su significado ante la falta de un inventario mayor sobre el tema principalmente en colecciones privadas las obras más conocidas pertenecen a acervos públicos ellas son Ingenio de Yuka y Redención de Caín de Modesto Brócolos Mulata Bedulera de António Ferrino Madre Negra de Lucilio de Albuquerque y Tarea Pesada de Gustavo Dallara además del tema estas obras poseen en común el hecho de haber participado en su mayoría en los salones de la Escuela Nacional de Bellas Artes y haber sido premiadas adquiridas por el gobierno el espacio oficial del mundo de las artes en Brasil se abría por lo tanto para imágenes sentimentales sobre la situación de la mujer negra sin catálogos razonados de estas de las obras de estos pintores es difícil dimensionar la recurrencia del tema en sus producciones se percebe que se han convertido en piezas importantes en la estrategia de los pintores para la conquista de premios en el Salón de Bellas Artes es interesante también observar que de los cuadros artistas señalados solo uno es brasileño nato Lucilio de Albuquerque el español naturalizado brasileño Modesto Brocos representó el trabajo predominantemente femenino en un enreño de Juca donde todos están absortos en sus tareas no abriendo espacio para indagaciones sobre individualidades y sentimientos un estudio de tipos como definió lo crítico Gonzaga Duque el cuadro expuesto en la primera muestra realizada por el artista en Río de Ranero en 1992 fue adquirido por el Estado también participó en la Exposición Universal de Chicago de 1993 el mismo artista presentó en el Salón de 1995 el lienzo Redención de Caín reconocido con la primera medalla de oro incorporado a la Pinacoteca de la Escuela Nacional de Bellas Artes Redención de Caín es descrita por Teixeira Leite en su diccionario lo cito a la puerta de una cazucha una ex esclava agradece a los cielos por la piel clara del nieto sostenido en el regazo por la madre una joven mulata que tiene a su lado al marido lusitano típico la redención de Caín consiste por lo tanto en el abranqueamiento de la raza a través de cruzamientos graduales aunque muy bien pintado se trata sin duda de una de las pinturas más reaccionarias y cargadas de prejuicio en la escuela brasileña termino la cita el cuadro de Modesto Brocos fue reproducido en la apertura del ensayo y presentado por Juan Batista Lacerda director del Museo Nacional del Rio de Janeiro en el primer congreso internacional de las razas celebrado en Londres en 1911 acompañado por el subtítulo cito el negro pasando al blanco en la tercera generación por el efecto de cruce de las razas redención de Caín se configuraría por lo tanto como demostración de una tesis más que una interrogación sobre las condiciones de incorporación de la mujer negra a la sociedad brasileña Rafael Cardoso plantea la hipótesis de que el cuadro ha sido interpretado en su época como progresista expresión de un saber científico ilustración didática de una aspiración común el artista decía haber desvalorizado con su cuadro la maldición de Caín en el paso del tiempo el aumento de la militancia negra y la mayor concientización sobre el racismo perceptible en las prácticas cotidianas en Brasil cambiaron la recepción de la obra problematizando problematizándola llevando a varios investigadores a estudiarla el italiano Antonio Ferrino en su instancia en Brasil entre 1993 y 1905 se hizo conocido por pintar haciendas de café en este período representó en pequeños cuadros a jóvenes negros cargando cestos o animales y finalmente mulata verdulera pintado en mayor formato adquirido por el estado en 1902 este último representa a una negra sentada displicentemente en el suelo a la entrada de una sucia donde vende hierbas aquí toda la noción de progreso es cuestionable la emancipación no trajo la prosperidad la negra parece sucumbir inerte al peso de una realidad inmutable lucid lucid del buquerque expuso madre negra en el salón de 1912 donde obtuvo la pequeña medalla de oro con con la obra despertar de ícaro madre negra representa a una mujer negra igualmente sentada sobre el suelo lactando a un niño blanco mientras mira al hijo propio quien está ubicado a un lado hay ternura en la escena creando en el espectador un vínculo afectivo con la mujer que amamanta pero queda un silencioso malestar así como Ferrino Lucilio opta por representar a la negra en su propio ambiente paupérrimo sin ningún otimismo en cuanto al futuro en el salón de 1913 el italiano Gustavo Dallara expuso algunas obras sobre el cerro de la favela subiendo el cerro ronda de la favela y tarea pesada con la cual conquistó la gran medalla de prata artista preocupado en retratar la vida urbana en sus detalles corrientes pintó las calles principales del río de ranero y los cerros que comenzaban a poblarse con los excluidos del progreso tarea pesada representa a mujeres negras o mulatas cargando agua para lavar ropa en un barrio pobre las obras aquí presentadas plenamente aceptadas por el llamado mundo oficial de las artes representan a la mujer negra como trabajadora pobre apartada de las comodidades de la vida urbana ensimismada y triste reflejando muy concretamente su condición social otra negra nuevamente la fecha 1923 precisamente en ese año dos negras están en escena la de Tarsila do Amaral y la de Armando Biana la obra de Armando Biana limpiando metales se ve a una empleada doméstica negra poliendo platas y cristales con la mirada lechana el pintor inserta a la mujer negra como trabajadora doméstica dentro de una casa de familia modificando el antiguo hecho que la vinculaba a la naturaleza dando continuidad a su pobre vivienda ella ocupa casi la mitad vertical del lienzo sin embargo su figura aparece desplazada prensada entre una mesa repleta de objetos y el armario al fondo la cercanía con otros cuadros permite comprender más precisamente las intenciones del artista en la construcción de su imagen armando sitúa el personaje casi frontal al observador revelándole el rostro el pintor francés de la borne en la joven criada explora los mismos elementos una empleada doméstica que cuida de cristales sin embargo torna el camino contrario mostrándola en primer plano de espaldas transformada en una bella deseable pero anónima silueta sorprende la semillanza entre el cuadro de Armando Biana y la obra Jane del artista afroamericana Louis Mello Jones pintada entre los años 1940 Jane representa a una joven negra limpiando pescado también prensada entre la mesa y un armario el lienzo fue una de las primeras experiencias del artista en el intento de cercarse a temas relacionados con la representación de negros en él Louis Jones buscó revestir de dignidad el trabajo servil a través de la atención con la cual la joven se dedica a su tarea como la propia pintora declaró la negra americana apesar de la identidad que le daría un nombre propio no esteroriza sus sentimientos aunque su reta al anonimato la negra brasileña alza el rostro desprendiendo se del trabajo para pensar tal vez en su destino alberto guiñá entre los años 30 y 40 realizó varios retratos de personajes negros de entre ellos su empleada Irene el pintor expresa la individualidad de Irene que posa para el artista como tantas damas de la sociedad lo hicieron ella salió de la cocina donde aún está confinada la negra de Viana la empleada limpia los metales sin el mínimo interés triste y aburrida no nos interpela no nos mira como Irene momentáneamente libre de su lugar social se reconoce cierto sentimiento melancólico con él que algunos estudiosos empiezan a caracterizar al negro desde los análisis de Rodrigo Naves sobre la negra tatuada vendiendo cayú de Debré todas estas aproximaciones arbitrarias pretenden percibir el proceso iconográfico de construcción del cuadro de Armando Viana no solo representa una negra en el papel de empleada doméstica sino que busca que busca yo busco sino que busca recuperar su humanidad al reconocerle la individualidad en el momento en que la hace desviarse de la atención al trabajo a esas aproximaciones podríamos sumar otra propuesta tal vez por el propio artista se trata del cuadro de Manet un bar en Foliberger de 1882 se ha escrito mucho con respecto al cuadro de Manet sobre sus ambigüedades no nos ficharemos solo en la humanización de la empleada en su incomodidad y tristeza en contraste con el ambiente festivo de un café concierto parisiense Clark en su libro La pintura de la vida moderna París en el arte de Manet y sus seguidores así la sitúa cito La alienación se siente como una especie de furia e imperfección con la que la muchacha se arma contra su entorno ella está apartada esa es la mejor definición termino la cita confinada entre la mesa y el armario la empleada negra de Armando Biana también se aliena algunos elementos pictóricos acentúan el diálogo entre las obras como los reflejos que pasean por ambas los colores cálidos de las naranjas de Manet y del pano rojo en el cuadro de Biana al acercarse a la representación de Manet el pintor brasileño da a la soledad de la empregada negra una dimensión universal en síntesis limpiando metales se encuadra en una producción brasileña de imágenes que a pesar de diminuta se establece desde la abolición incluso sin un levantamiento riguroso los cuadros más conocidos permiten percibir la preocupación sobre el lugar de la negra de la mujer negra en la sociedad brasileña las opciones son pesimistas desaparecer con el mestizaje permanecer recluida en la periferia y cierros o encerrarse en la cocina trabajando siempre al alienarse de la negra de Armando Viana es en cierto modo la concientización de ese proceso caminos opuestos la negra de Tarsila se convertió en uno de los grandes íconos del modernismo brasileño y la de Armando fue olvidada Armando Viana seguió una carrera posible para un joven modesto de Río de Janeiro a los 13 años empezó a trabajar en el taller de pintura del padre decorando láminas y carrocerías frecuentó el liceo de artes y oficios y el curso libre de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el año de 1921 inició su participación en el salón de la escuela conquistando el premio viaje en el año de 1926 con la obra primavera en flor vivió de su trabajo pintando flores paisajes desnudos femeninos lienzos históricos y religiosos faleciendo en el año de 1992 a los 95 años Arbundo Viana pintó limpiano metales tal vez solo para competir por el premio del Salón de la Escuela Nacional de Bellas Artes logrando la medalla de plata el artista fue capaz de identificar en el histórico de los premios del Salón de la Escuela apertura suficiente para la temática analizar limpando 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 metales nos lega a indagar sobre su inserción en la historia del arte brasileño el cuadro fue reconocido por su época correspondió a expectativas perteneció a una tradición que a pesar de poco articulada y numéricamente diminuta también buscaría pensar el lugar social de parte significativa de la de la población brasileña aunque nieto de esclava manumisa viana parece no haber producido muchos cuadros con personajes negros sin embargo al Salón de 1941 envió Vida Amarga donde presenta en gran formato dos negros cosellando plátanos conquistando el premio de un viaje a Brasil de destino ignorado el cuadro hoy es conocido solo por representaciones de la plensa de la época el pintor al pintar una empleada doméstica negra limpiando metales Armando Viana desconocía la negra de Tarsila do Amaral solo debe haberse enterrado de manera imprecisa por la prensa sobre la semana de arte moderno marco inicial del modernismo brasileño adelantada en São Paulo en 1922 sin embargo Vida Amarga pertence a otro contexto en el año de 1941 el modernismo era conocido y se estaba construyendo historiográficamente su hegemonía así ha producido su pintor más grande Cándido Portinari autor de cuadros emblemáticos como El Labrador de Café de 1934 Portinari monumentaliza al trabajador negro mostrándolo como el fuerte y digno productor de las riquezas nacionales Armando Viana una vez más invierte los valores fiel al diseño tradicional sin ninguna incorporación de elementos de la estética modernista presenta igualmente un trabajador fuerte pero de rostro contraído sin ninguna ilusión de prosperidad viviendo como enfatiza el título una vida amarga pero aquí estamos entrando en otra historia el único objetivo de contraponer obras y autores tan dispares es tener una visión más amplia de la representación de la mujer negra en el periodo mirando más allá de la producción modernista incluso para extenderse entenderse la ruptura traída por ella muchas gracias no sé si quieran hacer algún comentario alguna pregunta también creo que se puede armar otra genealogía con el cuadro de Viana que es una iconografía precisa que se llama justamente la limpiadora de cobres o la limpiadora de metales que es muy común en la pintura nórdica del siglo XIX y también en alguna pintura francesa puedo conocer algunos de estos ejemplos de ara sí pero tenía poco tiempo y quería valorizar más la propia tradición que se estaba construyendo pos abolición hola me ha dado mucho tu selección de pintura porque bueno yo soy afrodescendiente yo vengo de Costa Grande no soy de Costa Chica pero sí hay presencia negra en mi familia y me gustó tu selección de imágenes porque presentan muchos negros trabajando y mi negro favorito es mi abuelo y mi abuelo no está ahí mi abuelo bueno más bien mi abuela que es mi negra favorita hacía jabón luego hacía como cultivaba sal en el mar y mi abuelo no sé de ahí pasó a ser sastre luego pasó a ser tendero y llegó se cambió de pueblo y se volvió como el que daba el dinero para que se hiciera la iglesia y esto pasó en el siglo XX entonces no sé historiadores quién es el iconógrafo de los negros en México para que me presente mi historia de negros porque esta es la historia de los negros de Brasil entonces pues ojalá me los puedan presentar yo soy muy ignorante gracias bueno luego si quieres hay gente que ha trabajado pero bueno Manalís no creo que lo sepa pero ya te puedo decir algunos que han se han acercado la cultura negra y la han trabajado también las representaciones plásticas bueno pues agradezco a todos la presencia y sobre todo agradezco a nuestros cuatro ponentes que nos han dedicado esta mañana mañana larga intensa pero hemos aguantado muy bien todos casi sin café pero hemos aguantado y pues nada muchas gracias por todo muy bien gracias